Último combate de la velada del año 3. Quedan menos de 24 horas. Mañana, 5 de la tarde, inicio de streaming. Nos quiero ver activos en el chat. Koscu contra Germán Garmendia. Koscu contra Germán Garmendia. Aunque creo que ya habéis venido en más ocasiones. Último combate de la velada del año 3. Germán Garmendia contra Koscu. Koscu, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Perfecto, ahí está. Germán, ¿cómo te encuentras? Igual, bien, excelente. Aquí motivado. Ya con la energía arriba. Koscu, ¿has entrado en el estadio? Sí. ¿Sí? ¿Te gustó? Ostras. Ostras, tío, ¿no? Estaba muy picado. Pero con gente debe ser 8 veces más impresionante. Sí, probablemente no lo habéis visto ni terminado. O sea, yo creo que después nos tenemos que dar una vuelta ahora cuando esté de noche. Sí. Y con todo, creo que ya estará terminado. Germán, ¿tú lo has podido ver? Sí, recién me fui a dar una vueltita y... Uf, qué show. O sea, me paré en el ring, lo sentí un rato. Miré alrededor y dije... Guau, esto va a ser una locura. Ni siquiera me lo puedo imaginar de noche. O sea, vi un poco las luces y dije... Se va a sentir duro. Te veo, Germán, feliz. Te veo motivado. Sí. O sea, te notas realmente con ganas, más que nervioso, que otra cosa, ¿no? Los nervios no me han pegado todavía. Me han dicho colegas que entienden mucho más de boxing que los nervios entran en el cabrero. Cuando estás ahí como escuchando el ruido de la gente, ahí te pegan los nervios, pero ahora estoy como ansioso, ando como un niño en juguetería. Ando viendo las luces, viendo el ring, lo fui a tocar ahí, me paré, estuve rebotando. Ando disfrutando el proceso. Coscu, ¿te preocupa pelear tan tarde? Soy los últimos, vais a tener que esperar todo el día. Es verdad que también, oye, os podéis quedar en el hotel, no sé si queréis o queréis venir o no, pero ¿esto es algo que te preocupa o no? No. ¿Te da igual? Da igual, ya falta tan poco que hay que seguir, no falta nada. Lo único que quiero es ver a mi hermano pelear, que vos sabes todo lo que te rompí las pelotas para que le des una oportunidad. Perdón, me estoy alejando mucho el mic. Vos sabes todo lo que significa para mí que pueda pelear gelado, entonces verlo para mí va a ser muy especial. Es como la mitad de mi pelea, su pelea, y no veo la hora de verlo. Bueno, ¿vas a verlo en pista o desde el...? Y te iba a preguntar acá para ponerte en compromiso si me dejaban verlo. O sea, yo voy a tener todo ordenadito, todo lo que me digan, pero me encantaría poder verlo. Yo creo, Sandor, que si hay un combate de por medio... Si te da tiempo a volver y prepararte y tal, perfecto. Creo que da tiempo, que da tiempo. Germán, ¿ya tienes clara tu entrada al final, después de todo lo que pasó? Sí, clarísimo. Ahí estuvimos dando vueltas, lo pude visualizar mejor, pero ya está clarísimo. ¿Sales acompañado? Sí, sí. ¿Con cuánta gente vas, quieres decirlo? No, vamos a dejar sorpresa, vamos a dejar sorpresa. Estuve viendo la de Magici también, yo también quería saber con quién peleaba, y me gustó que dejó una sorpresa para mañana. Tú no lo sabes, Germán, tampoco, quién es, ¿no? No, no. Le pregunté así y dije, oye, ¿con quién va? Y después me arrepentí porque si me dice, la voto. O sea, se me va a salir. Así que dije, no, 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 prefiero verlo mañana. Como fan, prefiero verlo mañana. Mejor no saberlo. Koscu, ¿tú sales acompañado de alguien? ¿Quieres decirlo o prefieres sorpresa? Y no se ve, así que si quiere que lo diga, no lo digo. Me está diciendo que no, no lo diga, pero me está acompañando ahora mismo. Así que lo dejamos también como sorpresa porque si él no quiere... ¿Dónde está? No lo veo. Ahí. ¿Dónde? Ahí, ahí. A ver, ahí está levantando la mano. Sí, no hace falta enfocarle tampoco, ¿no? No. Ah, vale, por la risa y ese quién es. Vale. Pero no, no creo, no sé. ¿Se habrá escuchado? La risa. A ver, viene. Mira, disfrutar de la velada. Me encanta, me encanta. No, sí, la verdad es que estoy contento porque yo no quería molestar a ningún artista para que venga a entrar conmigo. De verdad que pensé mucho que entre el Momo por lo que significa para mí y por lo que significa para el evento también. ¿Momo cantando? Momo cantando un tema que llama Me Llama, que de verdad... No, no, no es un chiste. De verdad nos representa a mí, a mi comunidad. Es un sinónimo de fiesta, es un sinónimo de alegría y para mí que entre el Momo conmigo era increíble. Pero obviamente, vamos, vale dos mangos. Entonces cuando se ofreció voluntariamente un artista de lead, lo tuve que dar de baja, el Momo. Bueno. Él sabe, él sabe que es un chiste. Coscu, ¿vas a hacer una entrada especial? ¿O no? Y hay cositas. Vale, es que yo... O sea, ¿puedo spoilear un poco? Solo un poco. ¿No? Pues ves que no. O sea, sí, yo quiero que vos te diviertas y quiero... Vale, es que yo hoy, para que me entiendas, es que no sé si quiero decirlo porque igual la gente lo sabe. O sea, yo... Vale, pero voy a decir una cosa. Yo estaba fuera, ¿vale? Esperando a entrar aquí. Y me ha venido Momo y me ha dicho, amigo, mañana voy de tomate. Sí. Vale, vas por ahí, vale. Pero puedo decir... Bueno, ya sí, ya... Esto no va para más. Perdón, no quiero acaparar esta conferencia de prensa. Sé que estamos con la cabeza en otro lado, pero es que es increíble lo que pasó. Desde el primer día que llegamos a España, que los chicos vienen haciéndole el chiste al Momo que vamos a entrar vestidos de frutas, porque yo jodía con vegano, vegano. Y el Momo hasta el último día, que es ahora mismo que te lo dijo a vos, que no puede creer que va a entrar como un tomate. Porque encima fuimos unos hijos de puta y le dimos el tomate a él. Entonces, él sigue pensando que tiene que entrar disfrazado de una fruta y que vamos a entrar chelao, yo, todo, bailando como frutas en mi entrada. Ah, vale, eso es mentira. Y vos también te crees que... Vale, pues no. A mí Momo me ha dicho, esto es verdad, y yo como me imaginaba que era mentira, le he dicho, sí, ya están los disfraces preparados. Muy bien. Yo no puedo creer que pudiste, como decimos en Argentina, pilotearla de esa forma. Pero estuvimos a punto de todos meter la pata porque el Momo decía, no, no lo voy a hacer, me estás matando, no lo voy a hacer. Y de golpe de vuelo empezás a pinchar con la lealtad y te dice, trae el traje de tomate que lo hago. No, no, a mí me ha venido y me ha dicho, amigo, voy de tomate. Y he dicho, bueno, es lo que hay. ¿No? No sé, es un día especial, ¿no? Lo volvimos loco, lo volvimos loco. Y que piensa que de mercado. No, es que él tiene mucha broma, porque él es vegano, del tema de verduras y tal, y pensaba que iba a ir de, bueno, de brócoli. Pero bueno, no. Había sido épico, había sido épico. Y lo peor que dijo es que si lo vestían de berenjena no tenía problema, pero justo le tocó el tomate. O sea, literal tenía preferencias. Pero bueno, nada, le mando un saludo a mi hermano que de verdad que ojalá pueda pelear en la cuatro. Le está pegando las cosas en la casa, ya está. Así que si necesitas una opción, creo que el Momo necesita revancha y que la gente últimamente, ya lo vimos, él por ahí a veces se pone un poquito triste, pero la gente lo ama y en internet cada cosa que hace, un córner, Tito Calderón, todo lo que pueda pasar, él lo hace divertido. Sí, sí. Yo de Momo he visto el córner, que sé que lo he visto hasta Piqué. He visto que hablaba con Abraham Mateo y le dice, tengo una canción con 50 Cent, y le dice, ah, sí, con Marcus. No se llama Marcus. Y luego, bueno, es que se... ¿Conoces a Marcus? ¿Cómo? ¿Cómo? No se llama Marcus, se llamaba en la película, pero bueno. No, se llama Curtis. Se llama Curtis. Germán, para ti mañana es un día importante, porque yo entiendo que tú has hecho tantas cosas, que a lo mejor dices, mira, mañana está bien, pero yo, hostia, yo me he pasado la vida 400 veces. Pero aún así, para ti mañana es un día que tú tienes marcado en el calendario. No, totalmente, es un día especial. O sea, creo que hacer muchas cosas de otro tipo, pero en un ring, pararse a hacer un deporte que para mí ha sido como el deporte que me conectó a mí, es algo bonito. O sea, cuando pequeño mi mamá me metió a un montón de deportes, o sea, hice de todo, fútbol, karate, hasta hice, y con el boxeo sentí que conecté, sentí que cuando estaba en el ring, sentí como una sensación de que esto es lo mío. Así que estoy como feliz de poder mostrar lo que he aprendido este tiempo. Germán, ¿has sido al límite en el entrenamiento? Porque muchas veces te hemos visto decir que has sido al límite de pasarlo mal, de estar mal, de incluso vomitar, de caerte al suelo, levantarte, o sea, ¿realmente ha sido un proceso en el que tú te has puesto al límite de lo máximo que puedes hacer? Me lo tomé en serio, me lo tomé en serio, pero por una cosa personal, creo que es una perfecta oportunidad para probar los límites y decir, bueno, ¿hasta dónde puedo llegar, no? ¿Hasta dónde puedo no darme excusas? Todos los días entrenando, creo que ha sido algo que me gusta probarme a mí mismo y decir, bueno, si dije que lo iba a hacer, lo logré, y yo con eso estoy feliz. Creo que ahora queda lo más bonito de esta experiencia, que es pararse en el ring y disfrutar. Ya, ya ha llegado el día, ya estamos, ¿no? Es que quedan, bueno, para su combate 24 horas. Para su combate un poquito más. Sí, ya está, o sea, va a pasar volando. Sí, sí, sí. O sea, voy a dormir hoy, ya está. Ya que estamos aquí, ya pasa. Mentalmente, ¿cómo te ves? ¿Qué tanto por ciento crees que tienes de ganar en tu cabeza? Uh, no sé, no me he concentrado tanto en ganar o no. Creo que quiero darlo el 120%. Creo que el resto ya está fuera de mis manos. O sea, si vamos yo, el 100% estamos bien. Creo que ya es cosa de lo que pase. Pero yo me siento bien. Creo que con el entrenamiento que hemos hecho con mi entrenador, Donato, no sé, me siento mucho mejor de lo que me sentí a la primera vez. Así que nada, estoy como con esa ansiedad loca de que ya quieres subirte al ring. Quiero ver cómo está, ya quiero estar en el ring ahí y movernos y esa sensación de que a ver qué va a tirar. Ya quiero estar ahí. ¿Tú crees, Koscu, que la gente va a disfrutar de vuestro combate? O sea, tanto viendo a él como viéndote a ti, ¿crees que va a ser un muy buen combate? Sí, sí, pero es que pelear después, yo vi el cara a cara, no sé si Germán tuvo el placer de ver el cara a cara de Millo y Gelao y es que nos dejaron un poco chiquitos. Hoy dijeron los pesos pesados, Koscu y Germán. Nos miramos nosotros dos como diciendo, no, eso montó. O sea, están pesando 100 kilos dos participantes. Creemos que quizá ahí va a llevar en tensión, así que nos tendremos que encargar de sacarnos, de arrancarnos la cabeza para que no baje el nivel de este evento. Exacto. O sea, yo vi a Micho ahí atrás, le dije, bro, me acerqué a él, ponle el brazo así. Y lo metí, ¡oh, tiene un brazo gigante! Y es como, esto va a ser a matar. Esto va a ser a matar. Es una cosa brutal. Hombre, vosotros tampoco sois pequeños. Claro. ¿En cuánto tenéis pactado en la pelea en peso? Habíamos dicho 80. En 80 kilos. Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal, está bien. El primer minuto Jägger fueron los entre dos campos. Ese peso es un peso considerable donde son misiles. Pero yo entiendo lo que dicen, que claro, Millo o Gelao es demasiado exagerado. O sea, Millo es una persona que no le caben los pies a la báscula. Realmente es algo impresionante. Impresionante. Pero son top dos de pesos de la velada. Ellos son top dos, sí, la verdad. No sé si se aprecia en las cámaras, pero en persona son unas cosas que uno dice. Tanto Jägger como Millo son dos personas que en real life ganan más todavía. O sea, da incluso más miedo. Sí, da miedo los dos. Oye, intimida, no hay intimidad, pero como que tienen una presencia que vos decís, es otro level, otro peso. Y, perdón, pero yo, después de la polémica con Virus y demás, quiero que sepan que hablé con Virus y que siempre estuvo al tanto de todo lo del show. Él es, y se lo quiero agradecer acá, perdón que me tome el lugar, pero siento que Virus, durante las tres veladas, fue uno de los que más supo darle show, darle el lugar que se merece a los careos, al pesaje. Lo hizo con Momo, lo hizo con Gelao, meterle lore, meterle historia. Y, bueno, de nuestra parte, nunca fue la idea ofenderlo y nos llevamos perfecto con él y se sabe, en la escena se sabe. Y también darle las gracias a Millo que revivió el sueño de mi amigo. O sea, el sueño de Gelao era pelear y Millo tuvo dos pelotas gigantes y dijo, a mí no me importa entrenar 20 días, yo voy y le hago frente. Para mí eso fue increíble. Por eso, si alguien se sintió ofendido, le pido disculpas sobre todo a Víctor, que lo quiero mucho y que siempre lo voy a bancar. Pero bueno, quería aprovechar y agradecerle a Millo que se hizo cargo de pelear con Gelao, que para mí no creo que hubiéramos conseguido a otro. Bueno, no sé qué crees vos, pero qué difícil conseguirle un rival a Gelao. Muy difícil. Era muy difícil. Era prácticamente otro de los combates que es un milagro que se haya dado también. O sea, Millo cumplea con todo lo que había que cumplir. Pero eso, no os quitéis mérito de vuestro combate porque Germán, 80 kilos son muchos kilos. Sí. Y tú, Germán, además, ¿cuántos miles? ¿Cómo? ¿Cuántos miles de centí, perdón? Ah, ¿cuánto mido? Sí. Un 83. No, mentira. ¿Más? Mide más. Ahora lo vamos a ver. Yo creo que... Me midieron. Tengo prueba. Me midieron un 83. Sí. Yo voy a quedarme medio en caboneta, pero ¿sabes qué? Yo lo veo y siento que me lleva más de dos centímetros y a mí también me midió el médico y me dijo un 81. Bueno, ahí lo vemos. Ahí creo que... Tiene el pelo especial, entonces, porque hoy se paró la domina y... Sí, pero que... Pero se le hace frente a todo, ¿eh? Es una pelea ya importante. Claro, es que... De hecho, en el main event, entre comillas, de la velada 1, tú peleaste en 72 kilos o 74. Yo pesaba, sí, 74. Y el millón, 80. 72, 83. Por eso, o sea que... Una diferencia ahí. Sí, sí, sí. Pero claro, y nosotros estábamos gorditos, pues todos no tanto. Ya. Nosotros estábamos re flaquitos, ¿no? O sea, flaquitos. Estábamos como muy definidos. O sea, él me sorprendió y también, bien, que vos cuando llegamos... Está con un poquito... Pero no, no. Sin falta de respeto. Estaba cuadrado. Está bien, también. Estaba cuadrado. Y a mí me dijeron, che, tiene una espalda así. Y ahora lo veo como muy magro. Bueno, me tomé la típica foto de la espalda y la espalda crece. Y yo dije, ¿qué pasó? Porque estás tan enfocado en el boxeo y luego te das cuenta de que te quita, o sea, gastas mucha energía. Sí. Es un deporte que te demanda muchísimo esfuerzo. Sin duda. Durísimo. Pero en el buen sentido. No, no, no. Yo te puedo asegurar que viví el proceso además de él, de Reven y es algo que te deja sin energías. Sí, sí. Había días que no podías ni streamear. Estaba roto. Llegabas ya completamente roto a casa. Sandor, ¿tú qué esperas de este combate? Mira, es el último combate de la noche. Hemos pasado por un montón de artistas. 12 de la noche ya. Será, para mí, la hora mágica. Van a hacer dos entradas espectaculares. Se han preparado bien. Yo, sinceramente, es el main event. Es el último combate. Ya dijimos que todos son main events porque todos son importantes. O sea, eso me ha parecido muy bien. Pero este es el último. A fin de cuentas, este es el último. Yo creo que los dos van a dar un gran espectáculo. Espero mucho de los dos. Sinceramente. Creo que se lo han tomado en serio y creo que van a hacer un buen papel tanto Koscu como Germán. Bueno, pelea pactada en 80 kilos, ¿no? Sí. Pues vamos a comprobarlo. Vamos. Vamos a comprobarlo por ahí. Vamos a chequear. 80 kilos se van a cambiar. Después volvemos. No. No. Ya después. Sí. Eso es. Perfecto. Sí. Suerte, chicos. Descansen. Espero que no paséis muchos nervios. Es verdad que si duermes mal, Reven, es la última noche. Me refiero ya el sábado por la noche, pase lo que pase, el domingo no peleas. Claro. Y eso que dijiste. Hagas algo, ¿no? Sí, sí. Eso que le llevas. Están en unos niveles de adrenalina que da igual. No dormir. Fue Marcelo, ¿no? El que dijo una vez. Yo un día antes de una final de la Champions no pude dormir. Y ganó. Bueno. Tiene tanta adrenalina que hay gente que en un día grande duerme dos horas y luego cuando acabas bajonazo histórico. Sí, seguro. Sí, 100%. Hay un momento en el que ya petas y ya dices a descansar. La gente dice salgamos de fiesta. Salgamos de fiesta y pues estás roto. No puedo ni mover. Yo me acuerdo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Estás roto, tío. Sí, sí. Es muy difícil. Estos días de eventos, ya no solo por lo que haces durante el combate, sino toda la tensión acumulada de los días previos y de ese día, el cansancio y el estrés es algo que agota mucho también físicamente. Mentalmente, ese agotamiento creo que pasa al físico. Y quieras o no, aunque tú no te estés peleando, tú vas a estar, bueno, tú y yo, todos, vamos a estar 8, 10 horas hablando, entreteniendo. Ellos solo pelean tres asaltos de tres minutos, pero ese tiempo de espera, esos nervios, órdenes, fotos, es muy duro. Es casi peor hasta que la propia velada. Estamos preparados, ¿no, Salvador? Ahí está. Pelea pactada en 80 kilos. Ahí tenemos a Coscu. Sí. Cuando quieras, Coscu, ahí está, 80 kilos. No muevas los brazos, quieto. No muevas los brazos, quieto, le dice por ahí. 77,6. ¡Uh! 77,6. Ahí está. Aplausos. ¿Y ahora me voy? Sí. Espérate para acá. Bueno, no, esperado, claro, espera hasta Germán. Germán, cuando quieras, 77,6. En torno a los 80 kilos que van a pelear mañana, ¿no? Es lo que digo que son muchos kilos, ¿eh? Es que aquí han empezado a hablar de Xelabi Demisio, que son una locura, pero estos tíos van a tener mucha potencia también. Cuando quieras, Salvador, ahí está. Germán le noto en su prime también, ¿eh? Quieto, 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 no muevas los brazos. No muevas los brazos. 78,9. 78,9. Aplausos. Pues 78 kilos contra 79. ¿Para el 74? Eh, tú 77,6. 78,9. Ahí está. Pues ahí está. Podéis hacer la cara a cara, Germán. Muy bien, sí, señor. Tú aquí en la señal y tú aquí. Bueno, la gente... La gente cumple, Sándor. ¿Eh? Bueno, en 80, en menos de 80... Mira, 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 mira. A ver la altura. ¿Cómo era? Y se acerque, ¿no? Vamos a ver. No, no, no. No, de espada no para acercarse. Cara, 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 cara. Sí, Germán es más alto, ¿eh? Sí, pero son esos 2-3 sentidos. Dios, Germán. Dios, Germán. Pero Germán está con unas ganas tremendas también, ¿eh? Yo creo que esos se van a perder. Dos cuertes. Dos cuertes también. Yo creo que este combate se va a calentar ahí está espectacular espectacular aplausos chao chicos oye 80 o en este caso en menos de 80 80 o menos 78 9 77 6 de hecho el costo de 80 era menos de 81 todavía más compromiso les ha sobrado todavía más compromiso por parte de los dos